La Asociación Civil de Bomberos, la Policía Nacional y otras instituciones realizaron una capacitación a comerciantes de pólvoras, quienes estarán instalándose en las primeras semanas de noviembre en el campo del multiestadio. Manejamos preliminamente que la venta comience el 5 de noviembre, pero en Granada estamos previstos que se arranque o que arranquen ellos, recordemos que es una comisión en la cual pueden decir ellos están con una junta y ellos van a finiquitar la fecha, pero ellos tienen previsto que aquí arranquen las ventas entre el 11 y el 15 de noviembre, hasta finales de la primera semana de enero del 2021. Ya los comerciantes están preparados para hacer uso de las medidas de prevención ante un percance y esperan que para la temporada de noviembre y diciembre las ventas de pólvoras puedan ser todo un éxito. Bueno, aquí en esta capacitación año con año nosotros somos vendedores de pólvora y esta capacitación pues no es nada nuevo, pues todo es viejo, solamente es tener la seguridad y la comprensión de todo lo que nos han dicho para así seguir adelante en esta venta. ¿Entre ellos cuáles son esas medidas? Bueno, tenemos las medidas del extintidor, el agua, el arena y los rótulos de decir que también no fumar, no venderle a la menor edad y no venderle a personas ebrias que anden. Y también tener la precaución de que la persona que entre fumando puede estar en contacto con los que están más cerca a la entrada, retenerlo eso, porque no solo estamos en la entrada, también estamos bastante al fondo. Moralmente con esto de la pandemia que dio en el año, pues a veces nos sentimos un poco desanimados, pero como tenemos fe en el Señor y Él sabe que nosotros somos sustento de nuestra familia, siempre le pedimos a Él que nos permita ejercer esta labor y pidiéndole a todo el público pues que mientras nosotros mantengamos todas las medidas que debemos de tener para esto del COVID, nosotros siempre podemos hacer y lograr algo y tener una Navidad con éxito. Bueno, nosotros tenemos siempre la esperanza en Dios que lo vaya bien, a todas, porque todas somos iguales aquí. Entonces esperamos eso en el Señor que lo vaya bien todo, terminemos todo. Tengo más de 30 años, soy de chavala. Para este año sigue prohibida la elaboración y comercialización de morteros, cargas cerradas y de varas y bombas 10 conocidas como matasuegras. Para Canal 5 Telecable Granales informó Ronald Alvarado.